Muy buenas, bienvenido a el canal de Isa. Yo soy Isa y este es mi canal. Hoy vengo a hablarte del lío en el que se puede haber metido Irene Montero por ir de activista siendo ministra. ¿No sabes de qué te hablo? No pasa nada. Quédate que te lo cuento. Ayer amanecíamos con esta noticia en Irene Montero denunciada por 20 asociaciones por presentar como culpable a Antonio David. Pero, ¿qué ha pasado? Pues bien, todo empezó hace unos días cuando Telecinco emitió la primera parte de un reportaje en el que entrevistan a Rocío Hito, la hija de Rocío Jurado. En ese reportaje Rocío Hito cuenta con todo lujo de detalles y previo pago, claro, los supuestos malos tratos a los que le habría sometido su ex marido, Antonio David. ¿Y por qué digo supuestos? Pues porque es verdad que Antonio David fue denunciado hace años, pero también es verdad que nunca fue condenado. El reportaje de Rocío Hito incendió Twitter e Irene Montero quiso sumarse a ese fuego. Se ve que nuestra ministra de Igualdad, a pesar de tener tres niños pequeños y un ministerio que dirigir, pues tiene tiempo para ver reportajes del corazón los domingos por la noche y quiso mostrar su opinión en Twitter. Concretamente, nuestra ministra tuiteó lo siguiente El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. Pero la cosa no quedó ahí. Irene Montero quiso ir más allá e intervino en directo en el programa de televisión Sálvame. Sí, ahí volvió a dar por bueno el testimonio de Rocío Hito y eso que después reconoció que la verdad es que no se había estudiado mucho el caso. Todas esas intervenciones son las que pueden llevar a Irene Montero a tener que defenderse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque hay 20 asociaciones que consideran que la ministra se habría saltado la normativa europea. Esa normativa establece que cualquier persona con un cargo de representación pública no puede, repito, no puede, tratar de culpable de un delito a alguien que no ha sido condenado por un tribunal previamente. Y precisamente eso es lo que podría haber hecho la ministra. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que catalogó a Rocío Hito como víctima de violencia de género estaba poniendo automáticamente la etiqueta de maltratador a Antonio David. De hecho, un jurista avisó de ello a la ministra a través de Twitter, pero ella parece ser que no hizo mucho caso. Y esto es tan grave porque en el momento en el que la ministra hace esto podría estar vulnerando un derecho importantísimo, el de la presunción de inocencia. Pero si las normas son tan claras, ¿cómo es posible que Irene Montero haya dicho lo que ha dicho? Mi teoría es que nuestra querida ministra no ha cambiado todavía el chip. Ella, al igual que buena parte de Podemos, viene del mundo del activismo, que es un mundo en el que dices lo que quieres, haces lo que te da la gana y generalmente eso apenas tiene consecuencias para ti porque estás reivindicando. Pero claro, es que cuando pasas de ser antisistema a ser parte del sistema, las normas cambian. Y eso es algo que parece que a algunos ministros se les resiste. De hecho, ya lo demostró Pablo Iglesias cuando dijo aquello de que en España no había normalidad democrática. Y es que esta gente debería entender que ser ministro no es ser activista pero con más dinero público. Es ejercer un cargo de representación pública. Y cuando tú representas a un país, no puedes decir lo primero que se te pasa por la cabeza. Y menos si eso que se te pasa es vulnerar los derechos de los demás jugando a ser juez. Dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y no te olvides de dejarme tus comentarios. Que te leo.